Ahora los invito a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de este día martes en el cual vamos a mantener todavía condiciones de tiempo inestable con un cielo con abundante nubosidad, entre nublado y por momentos puede llegar parcialmente nublado seguiremos con chances de precipitaciones aisladas las más intensas donde esperamos acumulados que podrían estar entre los 5 a 10 milímetros esperan hacia el final de la tarde y noche ahí es donde esperamos los mayores acumulados y las mayores probabilidades de precipitaciones hoy la máxima llegaría tan solo a los 23 grados es un día que tendrá poco cambio de temperatura y vientos moderados o regulares del sector sudeste pasamos ahora a ver el pronóstico extendido hablamos de un día miércoles en el cual se mantendrá la inestabilidad si bien bajan las chances de precipitaciones se mantienen durante la primera parte del día miércoles luego mejoran las condiciones de tiempo, nubosidad variable descenso de temperatura mínima entramos ya en ambiente fresco durante la mañana una mínima de 14 grados y una máxima de 24 para el día jueves seguiremos con buenas condiciones de tiempo con poca nubosidad fresco en la mañana, fíjense, sigue cayendo la temperatura hasta un valor de 12 grados y una tarde agradable con una máxima de 25 grados de a poco comienza a recuperarse la temperatura máxima durante el día jueves y seguirá así hacia el día viernes donde seguiremos con poca nubosidad ambiente cálido ya durante la tarde una máxima de 27 grados y una mínima que se mantendría en los 12 grados como se ven las condiciones de tiempo ya mejoran y en forma más definida hacia el día jueves y la buena noticia es que al momento se podrían mantener durante este fin de semana largo cierta inestabilidad solo complicaría un poco el día domingo donde las chances de precipitaciones al momento son muy bajas estarían entre el 20 al 30% más que todo 20% afectando parte del día domingo el resto de los días las temperaturas estarían las máximas cercano a los 30 grados y lo que esperamos es ambiente templado durante la mañana